Quiero resaltar aquí tres aspectos fundamentales que los, como dijo Delson, los remarcó, y es que el pueblo de Israel tiene tres fundamentos para su vida como pueblo de Dios. Y un elemento primero es la nacionalidad. Este término no lo podemos dejar pasar por alto, la nacionalidad. Lo que pasa es que ellos se excedieron y rompieron los principios de la nacionalidad como pueblo nacional para convertirse en un nacionalismo, o la palabra que dijo tal vez Uriel, ultranacionalismo. Eso es importante porque es un pueblo, es una nacionalidad. Segundo, la parte de la ley. Ellos, dentro de su celo por mantener la ley y cumplirla, cayeron en el legalismo. Y caer en el legalismo indica es darle prioridad a sus propias doctrinas y deseos, quitando de un ley el significado y el propósito de la ley judía o la ley de Moisés. Y tercero, lo que dijo Delson, es la libertad. La libertad. Entonces el pueblo esclavizado en Egipto logró libertad entrar a su pueblo, quedó esclavizado, viene la monarquía, hubo libertad, cayó nuevamente en la división, se acabó el pueblo del norte, se acabó lo del sur, vinieron los eleucidas, los eleucidas los oprimieron, ellos adquirieron por medio del movimiento macabeo aproximadamente unos seis años de libertad. Entonces esto lo tenían claro los elotes y ellos querían esa libertad. Gracias. Gracias.